Bien, y precisamente lo que veníamos comentando, en una sentida ceremonia, las autoridades recordaron a las 25 víctimas de este terrible atentado de la calle Tarata en Miraflores. ¿Qué fue lo que dijeron los sobrevivientes? Se lo contamos de inmediato. ¡Vivieron el terror en carne viva! Un terrible ataque que dejó 25 muertos y enlutó a varias familias, dejando además 250 heridos que fueron víctimas de la insanía del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hoy, 31 años después, se rindió homenaje a las víctimas de tan terrible atentado, que son la muestra del sanguinario proceder del entonces llamado Pensamiento Gonzalo. El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, recuerda aquellos terribles momentos. Yo vivía en Abíes 470, a una cuadra, a la espalda exactamente del lugar. Todos los vidrios salieron despedazados, ¿no? Pero imagínate el efecto acá, en esta zona. En la ceremonia estuvieron presentes los congresistas Alejandro Cabero, Alejandro Muñante y el almirante Jorge Montoya. Se está recordando lo que hemos vivido con la lucha contra el terrorismo. Qué bueno recordar a los jóvenes que no conocen qué pasó y por qué estamos siempre recordando que un gobierno comunista no debe estar en el país y que no puede haber negociaciones con los comunistas. El exjefe del GEIN, Benedicto Jiménez, no podía estar ajeno a esta ceremonia. Es un lugar donde aquí honramos no solamente a las víctimas, sino que nos ratificamos en un compromiso que es la paz y la libertad. Vanessa Quiroga tiene 36 años y es una de las sobrevivientes del ataque a Tarata, pues tenía cinco añitos cuando perdió una pierna producto de la explosión. Esta calle que hoy día la ves pacífica, en ese momento se convirtió en una zona de guerra. Hoy ella hace un llamado a la paz y que tampoco se olviden esa parte de nuestra historia. Pero también hay gran tarea por parte de los padres, abuelos, hermanos mayores para contarnos lo que se vivió en esos tiempos. Una masacre terrorista que quedó grabado en los corazones de miles de peruanos y que hoy alzan su voz para pedir paz. ¡Mirru, vida!